Y andamos a las apuradas porque tenemos un montón de cosas por mostrar todavía. Se le ocurrió trabajar a ella y también creo que el otro, no sé si va a trabajar el otro algún día. No lo hemos escuchado hoy todavía. No le vimos la cara en todo el día. ¡Ahí está mi amigo! ¡Oh! ¡Te queremos uno! ¿Cómo estás? Justo estábamos hablando bien de vos. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Bien. Sí, 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 lo escuché, lo escuché. No tengo dudas. Genial. Bien. Sí, esta mañana empezó con lluvia, fresquito y ahora salía hace un ratito un tufón tremendo afuera, ¿no? Es así, Germán. Esta mañana, bueno, desde la primera notita que teníamos a la mañana que estábamos un poco adentro, afuera porque llovía, porque, bueno, caían algunas gotas, ni hablar de la lluvia de la madrugada. Ahora hay un resplandor y el sol que está ahí agazapado queriendo salir. Así que imagínense, cuando salga, no vamos a hervir de a poco, pero ya se siente la humedad que debe estar casi en el cielo. Y sí, 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 más del 90% de humedad tenemos, pero está igual oscuro el cielo, está fuerte todavía la cosa. Hay algunas nubes, hay algunas nubes, pero está el sol ahí que ya se va asomando de a poquito, lo deben ver ustedes en la imagen. No se ve por caliente. No se ha quedado, así que va a ser una buena combinación. Bueno, Nuno, antes del mediodía, lo veníamos también anticipando, ¿no? Ya la cuenta regresiva, cierre de campañas, porque llega la veda el viernes. Claro, nos quedan dos días a full con, bueno, tirando los últimos cartuchos, obviamente los partidos políticos, la gente que participa en la contienda en el balotaje del próximo domingo. Y bueno, anoche fuimos convocados en una conferencia de prensa por el partido justicialista de nuestra ciudad, en donde se pide el apoyo por el candidato Sergio Massa. Allí estuvo el presidente del partido justicialista, Hugo Tosolini, y el presidente de la juventud peronista, Mario Contreras, hablando un poco de cómo viene siendo esta campaña. Ellos han salido a recorrer, a visitar algunas instituciones, vecinos, repartiendo los votos y también este petitorio, que, bueno, muchos de ustedes lo hemos recibido en nuestras casas. Y, bueno, de esto y algo más, también hablaban en conferencia de prensa anoche, allí en el partido justicialista de nuestra ciudad. Bien, te consulto antes de presentar ese material. Nuno, ¿el partido está recibiendo consultas sobre las elecciones del día domingo? ¿Estará abierto? Sí, sí, ya como es habitual, tienen un ejercicio que han hecho durante todo el año, nuevamente, por llegar a las urnas. Está abierto el partido, la gente que quiera consultar el padrón, que tenga alguna duda sobre las elecciones del próximo domingo. Bueno, ayer, cuando lo fuimos a ver, allí el partido justicialista, está abierto y, bueno, están, obviamente, en campaña, hasta el día viernes, bien temprano, que comienza la veda electoral. Muy bien. Muy bien, nos quedamos, entonces, con eso. Lo vemos, lo compartimos juntos. Gracias, Dieguito, hasta mañana. Chao, chicos, hasta mañana. Y sí, estamos en plena campaña, pero ya terminando, ya en los últimos días, ya el domingo tenemos la votación, donde se elige por balotajes el nuevo presidente, el nuevo destino de nuestra Argentina. No, sí, estamos tratando de llegar a todos los hogares, bueno, hablando con la gente, la verdad que la gente nos recibe bien. Estamos mostrando un poco las obras que trajo el Gobierno Nacional Abrigma, ya sea, ya sea 38 millones de pesos para el hospital, 41 viviendas, la gran cantidad de obras, calle Canal de, o calle San Luis, el Jardín Maternal, todas obras muy importantes para Abrigma, en que la verdad que son muchísimas y podemos llegar a tener muchas más. La verdad que la gente nos recibe muy bien y, bueno, estamos muy contentos por eso. Bueno, quería acotar un poco lo que dice Marito, yo veo que lo tiene aquí, nosotros, el PJ sacó un comunicado que seguramente llegó a sus medios, donde ustedes lo difundieron, es un comunicado donde dice, donde dice todas las obras que trajo el Gobierno Nacional, es decir, a Abrigma, yo creo que Abrigma, por lo que ustedes leen ese comunicado, y en la cantidad de obras le ponemos por qué debemos votar por masa, porque siempre, digamos, nosotros, siempre lo decimos, una ciudad de 14.000 habitantes, donde Gustavo la llevó a un ritmo de obras, pública me refiero, por lo menos de una ciudad de 35.000 o 40.000 habitantes. Por ende, el presupuesto que maneja la Municipalidad de Abrigma, sería imposible hacer obras de la envergadura que se hicieron en estos 12 años de gobierno de Gustavo. La verdad, hubiese sido imposible si no hubiese tenido el acompañamiento del Gobierno de la provincia y del Gobierno Nacional, en este caso el Gobierno de Alberto Fernández, que tanto se lingüenea, ¿no? Y yo digo, escucha, yo sé, sabemos que falta, falta, y bueno, pero es un gobierno realmente que estuvo, no hay un pueblo, una ciudad pequeña, grande, en la nación, que no tenga una obra pública del Gobierno Nacional. No, no, o sea, las obras llegaron, bueno, este es el folletito que estamos repartiendo a la gente, mostrándole las obras, con los votos, para que lleguen más obras a Abrigma, digamos, para pedir más obras. Las obras que llegaron fueron 78 millones de pesos para Cloaca, en Barrio San Jorge, Argentina 2000, equipamiento para tratamiento de residuos óleos urbano, un tractor, una minipala, cargador, una prensa, una trituradora de virus, una chipeadora, fondos para acompañar el desarrollo del Parque Nacional de Cenusa, que es un hecho muy importante acá, lograr tener el Parque Nacional de Cenusa, que eso también es defendiendo el ambiente, bueno, es obra del Gobierno Nacional. ni hablar de la salud, bueno, viviendas, bueno, hay muchas obras más que se pueden seguir gestionando, digamos, teniendo un Gobierno Nacional que es federal, llega a todos los puntos del país, es muy importante eso, y fomentando a las empresas para generar más empleo. Bien, Marito seguramente obvió algunas cosas, pero también tenemos las 44 viviendas, y bueno, por eso es que el domingo se plantean dos modelos de país, ¿sí? Un modelo, dos modelos totalmente antagónicos, un modelo pensado, como te venía diciendo recién, para todos, de unidad nacional, estamos convencidos, estamos convencidos que masa en esa línea es la que debe ir, porque de esta situación salimos con todas las fuerzas políticas y con todos los hombres y todas las mujeres mejores de cada una de las fuerzas políticas. Creemos en la movilidad ascendente, pero con educación pública libre y gratuita en todos sus niveles, con salud pública para todos y todas, con seguridad, con viviendas. No creemos en un Gobierno que pretenda, y con producción, por supuesto, y con un Estado presente para todos. O sea, quiero decirme, yo estoy convencido de un Estado presente y eficiente está para ayudar tanto a los que menos tienen como para salvar la situación de algún productor, la situación de algún empresario, ¿por qué? Porque además, más allá de salvar y lo que corresponde hacer, porque nosotros vivimos de la producción, es un país exportador, vivimos en un país que con valor agregado de sus commodities, nosotros estamos convencidos de que sí, cuando una empresa anda mal, el Gobierno se tiene que sentar para que esa empresa vuelva a encaminarse, porque más allá que estamos salvando a la empresa y a sus empresarios, también sabemos que hay gente que trabaja adentro y estamos también con ellos. Por eso creemos en un Estado presente. No creemos que tiene que volar todo por el aire, no creemos que un país sin un banco central, no creemos que tengamos que salir a vender los órganos para salvarnos, no lo entendemos, no es que no lo creemos, tampoco lo podemos llegar a entender y bueno, y por allí se escucha que se habla de campaña de miedo, no, realmente no es campaña de miedo, es lo que se habla. Nosotros creemos en la fuerza de los chicos y por ahí en la falta de experiencia, pero también creemos en las personas mayores, es decir, los mayores no son gente, lo voy a decir más y más, no son gente orinada, maltratada, no, yo creo que en la conjunción de la fuerza y de los más grandes y los más jóvenes es donde salen las buenas ideas. Nosotros creemos que un jubilado debe estar bien, que un trabajador debe estar bien, que la movilidad ascendente debe existir realmente y bueno, ayudar y generar las condiciones para que haya aperturas de fábrica, nosotros a nivel local lo hemos hecho, por ejemplo, con la creación de alguna cooperativa de trabajo, ¿por qué? y porque también tenemos el apoyo del gobierno nacional y del gobierno provincial, vamos todos en la misma sintonía, sin el apoyo de ellos, sin algún subsidio, esas empresas no podrían estar en marcha, y están en marcha hoy trabajando a pleno con todos los problemas que significa tener un negocio o una empresa, pero estamos trabajando, y si, se amerita una disculpa, pedimos la disculpa, esto lo hago por el gobierno nacional, pero lo quise aclarar un poquito de donde no estamos llegando, estamos buscándole la vuelta a través de los distintos programas nacionales que hay, pero sabemos que no alcanza, que no estamos llegando, más allá que la desocupación bajó, pero necesita llegar quizás más dinero a los bolsillos de esa gente, y bueno, vamos camino, trabajar entre todos para eso. ¿Cómo decirle a la gente que el domingo vaya a votar y que acompañe con su voto? Yo básicamente, bueno, quizás me extendí demasiado hablando, pero bueno, quedan siempre cosas en el tintero, yo agradecerles a toda la gente de mi querida ciudad de Brinkman, que estamos llegando casa por casa, la buena atención, la buena predisposición, e invitarlos a que nos acompañen en este proyecto, que creamos en el proyecto de Sergio Tomás Massa, un proyecto de unidad nacional, un proyecto de trabajo, un proyecto con todos adentro, cerrando los números con todas y todos adentro. De esta manera, bueno, en la conferencia en el día de ayer con los medios de prensa y estuvo con él, Partido Justicia lista de Brinkman, pidiendo...